Tocando el alma con Maritere, psíquica y medio. Porque extraños se han levantado contra mí, y fuertes buscan mi alma. No han puesto a Dios delante de sí, selá. He aquí, Dios el que me ayuda, el Señor es con lo que sostengo mi vida. Él volverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente me sacrificaré por ti. Alabaré tu nombre, oh eterno, porque eres bueno. Porque me has librado de toda angustia, y en mis enemigos vieron mis ojos mi deseo. Soy Maritere Sabrina, psíquica y medio. Te espero en Tocando el alma.